Buen día, de una manera fácil y rápida vamos a crear una cuenta de live stream para que luego ustedes puedan transmitir Estamos acá dentro del aula virtual, tema número 2, live stream es una herramienta que nos ayuda a transmitir en vivo para 200 alumnos, 300 alumnos, 30 alumnos, 2 alumnos dentro de nuestra aula virtual Bien, y sin pagar una sentada Estamos acá dentro del aula virtual, bajamos y aparece acá como crear una cuenta en live stream Bien, hago clic en este icono, yo lo tengo abierto acá, me va a aparecer esto Cuando yo hago clic en este icono me aparece esto Y acá me dice primero, está en inglés, hay que aprender un poquito de inglés Me dice, nombre del canal, le voy a poner nombre de canal demo Pablo Díaz Pablo le voy a poner Me dice que está habilitado Bien, me dice que está habilitado O sea, esto a ver la voz es que lo podemos usar Acá le ponen el nombre del canal que ustedes deseen Hacen clic en launch, free channel Y le voy a poner una serie de pasos De campos que hay que completar Nombre Pablo Apellido Díaz Username Nombre de usuario Eso lo anotamos en algún lado Lo voy a anotar acá, en un blog de nota Le voy a poner Pablo S. Díaz Nombre de usuario Me dice que no Pablo Santiago No, me dice que lo está usado Porque yo tengo otras cuentas Díaz Pablo Me dice que está habilitado El email Tengo acá un email que he creado Para esta ocasión Lo pongo el email acá Lo puse el email Lo pongo el email De nuevo, lo vuelvo a escribir El username Lo voy a dejar anotado Por cualquier cosa Username Lo dejo anotado La clave Que voy a poner Acá ya la tengo anotada Ya van a ver para qué es Password Coloco acá el password Que es la que yo tengo anotada acá Lo voy a poner acá Password Listo Año de nacimiento Año de nacimiento Siempre póngale un año de mayor de edad Para que sea una persona mayor de edad Si le ponemos que hoy se está creando Dice no, el sistema dice esto es un menor No lo va a autorizar No lo va a autorizar Masculino G 1 D Q Z Hago clic acá Que estoy de acuerdo Y hago clic en Sync app Y me dice Acá le hago clic en Guardar Ya se ha creado Acá así de fácil Ya se ha creado la cuenta Luego dice Me dice que ya me da la bienvenida Que ya se ha creado Un número de teléfono de soporte Que nunca lo vamos a llamar Y acá hacemos clic Y acá me dice Me muestra con qué se transmite Y acá me dice Y acá me dice